Sábado 14 de agosto del Tiempo Ordinario. San Maximiliano María Colve. Hoy celebramos a San Maximiliano María Colve, quien nació en el año de 1894 en Dunska, Polonia, en el seno de una humilde familia, pero rica en espíritu cristiano y amor por la patria. Antes de ser ordenado sacerdote, fundó en Roma el Ejército de María Inmaculada. Ya sacerdote, fundó la Ciudad de la Inmaculada, un centro que impulsó el auténtico apostolado franciscano. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue deportado al campo de concentración de Aswich. Allí Colve se ofreció como voluntario en sustitución de un compañero condenado a morir de hambre. Murió el 14 de agosto de 1941, después de recibir una inyección letal. Su cuerpo fue incinerado en el horno crematorio. Fue vetificado por Pablo VI en 1971 y canonizado por Juan Pablo II en 1982. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir San Maximiliano María Colve, inflamado en el amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura Del libro de Josué, capítulo 24, de los versículos 14 al 19. En aquellos días, habló Josué al pueblo y le dijo, Teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses, aquellos que sirven sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos, y en los pueblos por donde pasamos, expulsó a todos los que habitaban en el país al que llegamos. Así pues, también nosotros servimos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo, No creo que ustedes puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y sus pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandona para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. El pueblo le respondió a Josué, No nos sucederá aquello que dices, porque ciertamente serviremos al Señor. Josué le dijo al pueblo, Ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor. Respondieron ellos, Somos testigos. Josué les dijo entonces, Apártense pues de los dioses extranjeros, y vuelvan al corazón del Señor su Dios. El pueblo respondió a Josué, Serviremos al Señor nuestro Dios, y obedeceremos sus mandamientos. Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo, y le impuso a este mandamientos y normas en Siquem. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una piedra, y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo, Esta piedra será testigo, pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho. Ella será testigo contra ustedes, cuando quieran renegar del Señor su Dios. Por fin, Josué despidió al pueblo, y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después, murió Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 115, respondemos, El Señor es nuestro Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Sus manos. ¿Todos? El Señor es nuestro Dios. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. ¿Todos? El Señor es nuestro Dios. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. ¿Todos? El Señor es nuestro Dios. Aclamación antes del Evangelio. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, de los versículos 13 al 15. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio Por varias ocasiones, durante su predicación, Jesús llegó a afirmar que quien no se hace como los niños no entrará en el reino de Dios. Y en cambio afirmaba que aquel que se hiciera pequeño como un niño, ese sería el más grande en el reino de Dios. Por eso hoy, Jesús contrapone la actitud de los apóstoles que reprendían y trataban de alejar a los niños que le llevaban a bendecir. Jesús vuelve a subrayar la importancia que tiene en el reino aquellos que se hacen como los niños. Porque el reino de los cielos pertenece a aquellos que se hacen como ellos. En el lenguaje de Jesús, los pequeños no solo son los niños, sino todas las personas humildes y sencillas que han creído en Él. Y sobre todo, aquellas pues que deciden seguirlo en forma comprometida. Esas gentes indefensas, sin poder de decisión. Esto contrasta radicalmente con aquellos fariseos que buscaban sólo los intereses personales y su prestigio. Sin duda, hoy Jesús nos recuerda que el mejor camino de perfección, que el mejor camino para ingresar en el reino de Dios, es la sencillez, es la humildad. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!